José Luis Cuevas, uno de los subturistas de la Escuela Mexicana de Pintura y con ello del muralismo mexicano en el que tomaron parte activa José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, será homenajeado la tarde de este martes en el Palacio de Bellas Artes. Lidia Camacho Camacho, quien apuntó que como es habitual, cada vez que una personalidad del arte o la cultura nacional fallece, el máximo recinto cultural del país abrirá sus puertas para recordar a José Luis Cuevas en el vestíbulo del Palacio donde se habrá de colocar una fotografía en gran formato del artista. Lidia Camacho calificó a José Luis Cuevas como figura esencial del arte en México, por lo que reiteró que en este momento se afinan los últimos detalles para que el homenaje público, el cual adelantó será similar al de otras personalidades del arte o la cultura mexicana, se efectúe. Así, en la plancha interna del Palacio de Bellas Artes, se colocarán flores, el retrato del artista y todo lo necesario para que familiares, funcionarios y amigos cercanos lo puedan despedir. Yo y tú, los siameses, 14 de agosto del 2006. Mi esposa adorada. Hoy es tu cumpleaños y como el anterior lo hemos pasado en un avión. En esta ocasión vamos a Chicago. Nos esperan muchas actividades. Un testimonio más de lo mucho que te ama José Luis Cuevas. 20 de enero del 07. Mi amada Beatriz del Carmen. Una carta más y otro testimonio más del amor que te profeso.